Weeey, mira que haya tenido que salir el CEO de TikTok para pedir casi casi ayuda. Con esto de que van a eliminar TikTok de Estados Unidos, pues vienen muchas situaciones bastante complicadas. Y tú dirás, Osmar, yo soy de México, ¿a mí qué? Que se preocupen los de Estados Unidos. Te explico. Seguramente tú tienes un iPhone. ¿De dónde fue que obtuviste TikTok? De la Apple Store. ¿Y de quién es la Apple Store? De Apple. ¿Y de dónde viene Apple? De Estados Unidos. Ah, no hay problema, yo tengo un Android. ¿Cómo obtuviste TikTok? De la Play Store. ¿De quién es la Play Store? De Google. ¿Y de dónde viene Google? De Estados Unidos. No, pero pues yo ya tengo TikTok, pobre de los que todavía no lo tienen. ¿Y de dónde vas a obtener las actualizaciones si tanto Play Store y Apple Store no van a permitir TikTok? Ahora ya entiendes el problema que aunque seas de otro país y tengas ya TikTok, aún así es un problema. Entonces que estén intentando eliminar a TikTok de Estados Unidos no solamente afecta a Estados Unidos. Va a afectarnos a todos. Obviamente no es el fin del mundo, pero bueno, o sea, sí va a afectar de alguna forma ya que mucha gente utiliza TikTok. A ver qué pasa. ¡Gracias! ¡Gracias!